Esta canción de los 60 tiene sólo 27 años. No, no se te rompió la calculadora, es que las cuentas no dan. Porque la canción That Thing You Do es de The Wonders, una banda ficticia de los 60 que fue parte de la película That Thing You Do de 1996, que fue el debut como escritor y director de Tom Hanks, quien además actuó en ella. La película cuenta la historia de cómo la banda alcanza un alto nivel de fama debido a esta canción, pero no logra tener otro hit y termina desintegrándose, convirtiéndose en lo que se conoce como un One Hit Wonder, una banda de un solo éxito. En la película, la canción había sido escrita originalmente como una balada lenta. Pero al momento de ir a tocarla en un show de talentos, el baterista no estaba disponible y su reemplazo toca la canción en un tempo bastante más acelerado, cambiándole el estilo por completo. Y gracias a ese nuevo estilo, la canción es furor entre el público. Lo llamativo es que mientras en la ficción la canción entraba en la lista Billboard Hot 100 de los 60, en la realidad entraba a esa y otras listas internacionales de los 90. Además estuvo nominada como mejor canción original en varios premios, como los Oscars y los Golden Globes. Y por supuesto se convirtió en un éxito de los 60 de los 90. Fue versionada por NSYNC a finales de los 90. Por el cantante de Green Day, Billy Joe Armstrong en 2020. Y los actores que le dieron vida a la banda en la película también hicieron su versión cuando se reunieron en 2017. ¿Y vos a qué banda de la vida real conocés que haya tenido un solo hit? Sé que te gusta la música. Acordate de seguirme para más contenido musical. Hubo un concierto en el que sonó una sola nota y duró unos pocos segundos. Pero que sin embargo no figura en el libro de los récords Guinness como el concierto más corto de la historia. En el año 2007 el dúo de rock de White Stripes se fue a Canadá a hacer una gira que incluyera un tipo de show distinto en cada provincia del país. En una entrevista del 29 de abril de 2012 a Interview Magazine, Jack White contó que durante esa gira, cada mañana, durante el desayuno, decidían qué tipo de show dar en la provincia en la que estaban. Por ejemplo, una de esas mañanas se le ocurrió dar un concierto en un colectivo, o bus, así que se subieron a uno y tocaron un par de canciones para la gente que estaba ahí adentro. Y otro de esos días pensó, hoy tenemos que tocar una sola nota. Vamos a citar al público a un concierto gratuito, pero después vamos a tocar una sola nota y lo vamos a dar por terminado. Y así fue. Ahora bien, ¿cómo es que la gente no enloqueció al ver que el concierto terminó casi al mismo tiempo que había empezado? Y es que además de ser gratuito, ese concierto fue un pre-show secreto, entre comillas, al que la gente podía ir para ser parte de este evento histórico. Pero más tarde, ese mismo día, el dúo dio un concierto normal que era el último concierto de esta gira en Canadá. ¿Y por qué no figura en el libro de los récords Guinness como el concierto más corto de la historia? Bueno, lo hizo en la edición de 2009, pero después fue retirado. El cantante de White Stripes se queja diciendo que no hay nada científico en el proceso para la selección de los récords y que deciden al azar qué cosa sí merece y cuál no merece ser considerada un récord. Por su lado, la gente del Guinness dijo que, después de que incluyeron la hazaña del dúo de rock en 2009, mucha gente apareció diciendo que ellos habían dado un concierto aún más corto, hasta llegar al punto de que había gente que se postulaba para batir ese récord por el simple hecho de haber subido en escenario y después bajar sin haber tocado ninguna nota. Diciendo que ese debería ser considerado el concierto más corto de la historia. Así que quizás mientras mirabas este video, sin darte cuenta, batiste un nuevo récord mundial al concierto más corto de la historia. ¿Quién sabe? Si te gusta esta remera que yo mismo diseñé, entra al link de mi perfil o de la descripción, que ahí vas a encontrar esta y otras remeras y otros productos con este y otros diseños. Todos hechos por mí. Sé que te gusta la música, acordate de seguirme para más contenido musical. Hay una obra de Beethoven que llegó al puesto número uno en la Billboard Hot 100. Y es nada menos que la Quinta Sinfonía, en esta versión. Esta canción está co-escrita por Walter Murphy. Y digo co-escrita porque por supuesto el otro autor es Beethoven. Pero fue Murphy quien en 1976 usó el primer movimiento de la Sinfonía 5 del famoso compositor clásico para grabar y publicar este hit. Que además de llegar al puesto número uno, al año siguiente fue incluida nada menos que en la película Fiebre de Sábado por la Noche y en su soundtrack oficial. Esta no fue su única incursión en la música clásica. Había estudiado música en el Conservatorio de Nueva York y además de la Sinfonía de Beethoven grabó, entre otras tantas, la Toccata y Funk en re menor. Compuesta a partir de la Toccata y Fuga en re menor de Bach. También hizo piezas sobre obras de Chopin, Tchaikovsky, entre otros. Pero ninguna tuvo tanto éxito como la Quinta de Beethoven. Además de esto, Murphy compuso también música para películas y series. Como por ejemplo Family Guy. Para la cual, además de componer música para los episodios, compuso el tema principal. My name is Walter Murphy. I'm the composer of Family Guy and American Dad and the movie Ted and Ted 2 and The Cleveland Show and various other things. So he asked me if I had ever written, you know, a song to existing lyrics and I said, well, yeah, I've done that. And so he gave me the lyrics to the Family Guy theme. I went home and I wrote the tune that you hear every week. So I wrote the arrangement for a big band and some strings and I had one trumpet player come over and play four parts and a trombone player play four parts right here and a sax player play five parts and then I played everything else on keyboards and we got five or six background singers. That's it. That's what's on the air. Even to this day, that's what's on the air at the beginning of every episode. Y también hace referencias musicales a sí mismo. Si te interesa usar remeras, buzos o bolsas con diseños musicales, pasá por mi tienda online entrando al link de mi perfil o de la descripción. Ahí vas a encontrar estos diseños hechos por mí. Seguro que alguno te va a gustar. Sé que te gusta la música. Acordate de seguirme para más contenido musical.